Esto nos despedimos, que tenga un excelente inicio de semana, los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte y el caso de unos ancianos, unos adultos mayores que han sido retirados de su vivienda. ¿Qué pasó Lady? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Eli. Efectivamente, una pareja de ancianos que denuncia haber pasado por presunta violencia al querer desalojarlo de su vivienda. Según los vecinos de la zona, nos han contado, dado su testimonio, que personas que tendrían como el calificativo de traficantes de terreno habrían presuntamente abusado a esta pareja de ancianos, golpeándolos presuntamente, agrediéndolos para quitarle lo único que por tantos años tenían en su vida, que era su casita, su casa. Pero más detalles, Eli, en unos instantes con ese caso indignante para muchas personas. Ojalá encuentren una solución, Lady. Que tengas un excelente programa. Gracias, Eli. Y nosotros, señores, arrancamos nuestro programa inmediatamente. Les quiero contar esa denuncia que por toda una semana nos ha impactado con imágenes impactantes. La familia Semnache denuncia a empresa de buses interprovinciales de presuntamente ser los causantes de la muerte de su familiar en un accidente de tránsito donde fallecieron 11 personas. Nos vamos a ir hasta Pacasmayo, donde la familia Semnache está denunciando que hasta el momento la empresa de este accidente impactante, y más adelante vamos a poner las imágenes de verdad que son impactantes de accidente, no se hace presuntamente responsable. Buenas tardes, señor Luis. Hola, Lady. Muy buenas tardes. Aquí me encuentro con toda mi familia.